Y bueno, yo venía circulando, yo venía pues despacio, no venía rápido, venía con unos pasajeros que venía a dejar, pero en eso pues estaba el señor que estaba sentado, pues que estaba tomado. Yo venía, pasé yo, pero en eso que iba, no sé, como que el muchacho se vino para atrás y le pasó la llanta de atrás. Entonces yo ahí nomás me estacioné, pues aquí no, porque venía el suave y pues me bajé para ver qué era. Y le había golpeado bastante. ¿Y qué logró observar cuando se baja y lo ve? Sí, lo observé que pues tenía, tenía sangre. ¿A dónde? Bueno, aquí en la parte de la cabeza, no sé, no me fijé por dónde fue, pero tenía la marca como la llanta acá en el pecho. Y después vino al ambulancia, pues se lo llevó. ¿Presumí que estaba tomado el señor? Sí, estaba tomado, estaba bien tomado. ¿Fue de repente que se dejó caer? Sí, fue de repente, yo venía en eso. Y nosotros pues venía al suave, porque si fuera venido más rápido, pues no hubieran visto el frenazo y todo, pues yo venía suavecito. ¿Venía con pasajeros? Sí, venía con pasajeros, cuando dos menores atrás. ¿Está asustado todavía? Claro, claro. ¿Primera vez que se vino? Sí, primera vez que me pasa eso. ¿Y el señor es de acá del barrio, no sabe usted? Sí, bueno, dicen que sí, es de acá del barrio.